Buenos días compañeros, compañeras, buenos días. Vamos a aperturar este nuestro encuentro, este espacio de encontrarnos entre las diversas maneras de ver el mundo, de diferentes lugares que venimos, unos más lejanos, otros más cercanos. Y vamos a hacerlo de una manera muy cercana a como lo hacen los pueblos originarios, especialmente América Latina. Que cuando se reúnen dan gracias, dan gracias al universo porque las energías permitan reunirnos. Por alguna razón en especial es que las que estamos aquí nos hemos permitido, nos hemos dado el permiso de seguir caminando por estos senderos y seguir buscando. Y por ejemplo, el día de hoy nos acompaña el tres, el tres, es el día del aire. El rojo, el verde, el blanco y el amarillo, que tiene que ver con los cuatro puntos cardinales. Y la forma en que están colocadas las velas, donde está el rojo es donde sale el sol, el agua. Aquí tenemos la maceta, tenemos la tierra y las plantas. Digamos, todos estos elementos son parte de lo que nosotros las personas somos, como humanos en la tierra. Y para completar nuestra ofrenda, entonces sí, tenemos nuestro elemento, ¿verdad? Entonces decimos nuestro nombre y colocamos el elemento que sentimos que nos representa y el cual queremos ofrendar en este momento. Yo soy Cristina de Barbiana. Yo soy Miguelo. Yo soy Olga. Yo soy Maripá. Yo soy Ana. Yo soy Debbie. Yo soy Teresa. Yo soy Rosa. Y soy de casa. Yo soy Luisa. Y soy de aquí de Córdoba. Yo soy Chache. Y vengo de la Casa de los Moros. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Edad. Yo soy Miguel Ángel. Yo soy José Pinar. Yo soy Portal. Yo soy Yala. Yo soy Rosa. Yo soy Victoria. Yo soy Rocío. Yo soy Jorge. Hola, soy Luz. Verónica. Yo soy Fede y soy de papá. También la casa. Bueno, este es nuestro encuentro. Un espacio colectivo. Un espacio de saberes para construir. Un mundo de libertad. Un espacio que nos conecta con toda esta diversidad. Esto no es más un salmiento a toda la humanidad. No es más un salmiento. Un espacio que nos conecta con toda esta diversidad. Un espacio que nos conecta con toda esta diversidad. El planeta es uno solo. Un espacio que nos conecta con toda esta diversidad. Un espacio que nos conecta con toda esta diversidad. ¿Algo sobre género? Ahora mismo no, la verdad. Género es para lo que la sociedad o la cultura a la que vive se define como lo masculino o lo femenino, que no entra en la controversia, porque normalmente las características femeninas que se pueden utilizar para oprimir al género femenino y orientación sexual es la manera que uno tiene de vivir su sexualidad. Entonces, bueno, parece que se puede entremezclar todo, pero la mejor manera de trabajar es separando esos tres constructos, digamos. Es curioso, ¿eh? Claro, como hemos empezado por género y estamos hablando de la orientación sexual, no sé, estoy un poco desubicada ahora mismo. Porque eso, se habla de género y a mí automáticamente se me viene violencia de género y machismo, básicamente. Tú enciendes el televisor o abres un periódico o enciendes la radio y constantemente se utilizan términos que son poco adecuados, que siempre se deja a la mujer, por ejemplo, en la publicidad, siempre se deja a la mujer por los suelos, como un objeto sexual todavía. Y a mí me parece que eso es violencia de género. Es un tema que llevo mucho tiempo dándole vueltas, trabajando, tratando de formarme por mi cuenta, tratando de acercarme de diferentes modos y, bueno, ahora mismo creo que prefiero escuchar y... Se me ocurre que viendo lo que estamos hablando un poco y como estamos aprovechando, aprovechemos que estamos en el ACD y que hay diferentes culturas y diferentes gente que viene del mundo, intentar ver desde qué punto de vista, haciéndole como una entrevista, como... Yo como lo veo, ahora tú en tu pueblo, en Nicaragua, en Colombia, el que sea, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se ve esto en tu pueblo? ¿Y cómo lo ves tú en tu pueblo? ¿No? Para compartir los conocimientos. ¡Ay, qué pregunta! Ciertos, quizá, abusos que se toman como naturalizados, por ejemplo, salir a la calle y que te digan bestialidades que no tengo ganas de escuchar o aunque no sean bestialidades. En el rol del hombre tenemos que somos... que no tenemos que ser fuertes, que nos saca para adelante todo, sin compartir ese estado emocional para no sentirte débil. Las opresiones que sufren en mi día a día son varias. La que yo suelo ser más consciente, por lo menos, o la que más estoy trabajando últimamente, intentando visibilizar, es el acoso callejero. Pasar por la calle, que te miren, que se sientan con el derecho de mirarte, de decirte, de opinar sobre tu ropa, sobre tu cara, sobre tu cuerpo. Y a mí es que eso me causa, y eso ya viene a ser otra opresión, me causa mucha inseguridad para utilizar la calle. Me causa muchísimo miedo el que dirán, me pongo muy nerviosa a la hora de hablar, me pierdo. Y eso, aunque a lo mejor no es una opresión que alguien ejerce, sino directamente día a día, sí que es una con la que cargo y que tengo yo que ir superando, ¿no? Bueno, las opresiones que sufrimos las mujeres en la vida son no poder participar del ejercicio político en la organización, la opresión a continuar con los roles que nos han, diría yo, impuesto todo el tiempo, no tener el acceso a la educación, a un trabajo digno, a poder tomar tus propias decisiones. Bueno, como estas cosas se me ocurren. Darme cuenta de que yo y mis amigas y mis amigos estamos a la treintena trabajando. ¿Cómo los hombres reconstruir esta especie de fortaleza de los hombres no lloran y los hombres son más duros y de final, y la acción, 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 y la mujer al revés? ¿Cómo construir? Porque es como un poco una prisión por los dos lados. Esto es todo, porque la educación no va desvinculada de los intereses políticos y economistas que están en la región, que están en el país, que se concretan en los territorios. Porque la educación es un territorio en disputa, que busca cambios y transformaciones. Una realidad que oprimen debe ser cambiada y transformada. Un proceso que no busque esa dimensión política, que no busque politizar sus acciones desde lo cotidiano, desde la cama, no genera cambios, no genera transformaciones. Y tiene una dimensión pedagógica, es decir, que ese proceso lo hacemos en la construcción de sujetos y sujetas políticas, no dominando unos a otros, ni generando ni trasladando dogmatismos, ¿verdad? Sino que las personas estamos conscientes de esa discusión y somos parte de esa discusión y de esa decisión. Esa es la dimensión pedagógica. Y, por último, pero no menos importante, es la dimensión metodológica, ¿verdad? Que es las formas que yo utilizo para generar ese proceso de conocimiento, para generar esa dimensión política, para buscar esa dimensión ética. Procesos que están alejados de las luchas de los pueblos, de los movimientos que se están generando, no son procesos de educación popular, porque la educación popular está ahí y lo hace desde la gente que lucha y desde la gente que estamos involucrados en esa lucha. La idea es entonces discusir esa pregunta. Esa necesidad, ¿saben? Ellos tienen otra necesidad, pero a partir de ese proceso, se requieren la necesidad de agujar. A las opresiones yo creo que se les hace frente, fortaleciendo muchos aspectos de cada una, fortaleciendo principalmente el intelecto y la cabeza y estar muy al tanto en cómo soy cada día, cómo me dirijo hacia mis compañeras, cómo me dirijo hacia mis compañeros, cómo me dirijo hacia comunidades de otros géneros, de estos géneros que estuvimos hablando. No discriminar, no discriminar a un gay, no discriminar a una lesbiana, no discriminar a un trans. Son cosas que me parecen muy importantes. ¿Cómo le hago frente? Pertenezco a un colectivo que también trabajamos, creo, todo eso. Yo tengo un equipo, como quien dice, una serie de personas que compartimos la vida, entonces reflexionamos sobre la vida. Y desde nuestro ser y entonces ahí, eso me ha ayudado a crecer mucho. Luchando y colocándome como la decisión de transformar eso que he vivido, no solo para mí, sino para la gente que está a mi alrededor, empezando en mi familia, con mi hijo. ¿Qué significa ser mujer para las compañeras que venimos de América Latina? Por tu pregunta. ¿Qué significa ser mujer en Guatemala, en Argentina, en Colombia? ¿Qué significa? Para mí es muy fuerte la frase que yo he escuchado. No son personas, no son mujer. Es como muy fuerte. Y creo que en Argentina se están dando ciertos procesos que lamentablemente le dan realidad a esa frase, ¿no? Es una cultura que va mucho hacia responder a los estereotipos, a lo que decían ellas también de la imagen tiene que ser tal cosa, una idea de belleza que es muy fuerte, que no te deja ser, básicamente. Y salir a la calle con miedo es un garrón. Y es un bajón. Y a veces el piropo, entre comillas, muy entre comillas, es como también se aportaba, che, dejame caminar por la calle, estoy caminando por la calle, por favor, te lo pido, te quiero ir a trabajar. No me digas nada, no me interesa lo que pensás, si te gusta mi ropa, si te gusta mi cara, no me interesa. O sea, y es como se vive muy fuerte todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso tiene que ver con todo, la violencia que viene la mujer, la exclusión, no hay acceso, no solo el poder ser mujer, sino también se tiene acceso a la educación, acceso a la tierra, a muchas cosas. Pero que las mujeres son las que sostienen la economía informal del país. Son las mujeres las que transmiten la cultura, son las mujeres las que deben de enseñar los tejidos, son las mujeres las que enseñan la producción agrícola, son las mujeres que están en la casa, en el fogón, esperando a que llegue el marido a atender los hijos. Eso es lo que nos han enseñado siempre desde la cultura, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es lo que queremos las mujeres indígenas? Y hoy es esa lucha. Porque las mujeres sí queremos hacer eso, pero queremos también hacer otras cosas. Queremos ir a la universidad, queremos estudiar, queremos ser líderes, lideresas del proceso. Y eso cuesta, porque si no partimos de las confianzas, del empoderamiento entre nosotras mismas, pues como pedimos a los compañeros que nos apoyen, ¿no? Parte de nosotras las mujeres lograr este mutuo apoyo para poder ir trascendiendo en los diferentes espacios, ¿no? Yo coloqué allá un poco la complementariedad, porque es lo que llevamos nosotros los pueblos indígenas dentro de la cosmovisión, pero vivirla más que hablarla. Porque siempre ha sido un discurso. Somos un complemento, el hombre y la mujer, la luna y el sol. El hombre lo veo como también débil, ¿no? Débil porque muchas veces no sabemos expresar las cosas con lo que sentimos. Y entonces eso es una... Intentar ahí una coraza, otra coraza, de no sentirte... No saberlo, no saber a veces cómo expresarte, ¿no? No saber que si es tan mal decirlo, y lo veo sobre todo con jóvenes que normalmente a veces tome, ¿no? Que... Pues que les cuesta un montón expresarse, ¿no? Y luego tengo referentes también masculinos cuidadores. Apuestas ya por una igualdad. No saber si está haciendo bien o si está diciendo algo que pueda ofender a ocurrido, ¿no? El qué o qué he hecho o qué. Entonces, pues... O cómo también muchas veces recibimos, ¿no? Y en esa historia también, cuando jugamos todo el mundo a creernos esos posibles escenarios de una mayor igualdad y demás, pues también se vive como en una... en una confrontación, ¿no? Con el papel que tú juegas, porque, bueno, pues yo sigo siendo un inútil en mi casa, y es verdad. O sigues acompañando a casa a la mujer que tiene miedo de ir sola, o sigues... Entonces no saben muchas veces también ese papel. Mi hija tiene los mismos problemas que los que habéis contado aquí, que soy mayor, y los mismos que los que cuenta mi madre. Y seguramente si escuchas son los mismos. O sea, pero el problema es que tú dices... Pero esto ya lo habíamos cambiado, ¿no? Si mi hija hace un año estuvo peleándose porque no la dejaban jugar en el patio porque era una niña, y las niñas no juegan al fútbol. Yo pensé que eso, como estructura mental, ya lo habíamos cambiado. Y muchas veces veo que predomina esa mujer, la mujer que emprende hoy, o que tiene que ser fuerte, no tener hijos, no tener una serie de cosas, ¿no? Y para mí es una lástima porque las mujeres que yo tengo hoy en mi vida, los que son fuertes, son cuidadoras, digo, me encantaría esa fuerza, ¿no? Que son las que verdaderamente creo que cambiaría el mundo, ¿no? Es lo mismo que pasa con la cultura. Nos dicen, no, es que son ustedes, porque ustedes son las que saben, tejer, porque saben hilar, porque cuidan el ovejo y le sacan la lana, y bueno, todo eso. Y porque ustedes, como están en el fogón, cocinando, entonces transmiten la lengua, transmiten, ¿y los hombres? Y luego Miguel lo decía, es que es una lástima que se pierde esa fuerza de las mujeres. Es una lástima. Pero luego escuchamos a la compañera decir, es que ya no aguanto con el peso que me están diciendo que tengo que ser fuerte siempre. Yo creo que tenemos que empezar primero, yo sé que ni haber estado de acuerdo, por dejarnos de pampinas de esto del enfoque género. Si nosotros tenemos esas perspectivas género, nos tenemos que convertir de nuestra mañana en feministas. Radicales, además. Yo creo que antes hay que hacer una revolución. No sé cómo se hace. Porque esto, para lo que ha servido, en cierta medida, es para hacer otro escenario. Entonces ahora, da la sensación de que todos tenemos derechos y tenemos más y nos movemos con más libertad. La colonización granadina se hace por la misma gente que se hace a la americana, por la misma cultura, por la misma visión. La ciudad es la que estamos, porque se destruyó toda una cultura y se expulsó a la población. O sea, una historia muy en consonancia incluso con la colonización latinoamericana. Y a ese proceso de colonización le agregamos entonces un sistema capitalista, en este momento, ¿verdad?, que está mercantilizando todas las dimensiones de la vida y entonces le ha puesto un valor a todas las partes de nuestro cuerpo. Y quién se quiere. Qué tensión. Y también en relación con el género, ¿de qué privilegios goza? Privilegios hay muchos. Y el privilegio también un poco es ser mujer y entenderse como tal, de la manera que una lo quiera vivir, darnos esa posibilidad, que no esté todo tan servido, sino que sea un desafío, también puede ser visto como un privilegio. Por ser hombre tienes el privilegio ante este patriarcado, ¿no? Ser hombre puedo ser cómodo en la casa. Por ser hombre puedo disfrutar más que la mujer. Olvido la responsabilidad que pueda tener de cuidado y yo a disfrutar y a mirar en mí, ¿no? Yo creo que ahí son privilegios. Uno de los privilegios que como mujer yo soy más consciente que tengo es la posibilidad por la educación, por la socialización que he vivido, de comunicar, expresar y reconocer mi emoción y mis sentimientos. Gozo del privilegio de estar en una comunidad indígena, de contar con compañeras y compañeros que me apoyan, que han creído en mí. El hombre, al ser en este tipo de relación patriarcal, al ser el que está ejerciendo esa dominación, es mucho más complicado entenderlo y cuestionar ese tipo de prácticas. Que aunque haya un compañerismo en la opresión, hay una grandísima desigualdad en esa opresión. O sea, yo soy consciente de las opresiones que he vivido y vivo como mujer, todos los abusos, todas las que viven mujeres que son infinitamente más dolorosas en muchos contextos, las que no continúan, pero también soy un consciente de las que ejerzo. Es que se trata más allá del género, que sí, más allá de mujer-hombre, que sí, más allá de las estructuras, que por supuesto se trata del humano. Y en lo humano hay relaciones de poder y juegos de poder. Y las hay en todos los lados, con todo el mundo y a todos los ratos. Entra una mujer, entre mujer, mujer, entre... Yo con mi serena de 13 años nos encontramos con un guarro que nos miró las tetas a las dos. Y en el momento en que yo me enfrente a él, él se dio la vuelta, empezó a gritarme, pero a gritarme que a mí jamás me habían gritado así en la calle, y amenazándome con violarme. Entonces, esas cosas, los hombres no las viven. Eso lo vivimos nosotros. Bueno, yo en el cartelito yo me he sentido muy violentada en todo el proceso de maternidad físico, del parto, del embarazo. Está diseñado por hombres, estoy convencida, pensado por hombres y pensado con racionalidad igual a cero. O sea, desde el momento que te quedas embarazada, toda la humanidad tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer, por alguna extraña razón, que todavía yo no la entiendo. El parto es un horror en España, no sé en el resto de lugares, porque no he parido en ningún lugar más que en España. Aquí es un horror. Es el momento más violento que yo he sufrido físicamente en mi vida, vamos, tres años después todavía no lo he superado. Y la crianza ya es la... el festival del humor esto. Es una paranoia y es una historia. Y encima, pues, mi niño tiene tres años y hace no demasiado, se encuentra mi padre con una fregona en la mano, porque había una charca, tampoco creáis. Yo mi padre la fregona y mi niño se acerca y le dice, ¿qué haces con eso que eso es cosa de señoras? Tres años. Y entonces, en ese momento, dices, todo lo que he hecho, lo he hecho mal. Y ya, o sea, dices, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo yo estoy criando sola a mi hijo? ¿Cuándo el mundo ha entrado en mi casa a educar a mi hijo? O sea, ¿cuándo todo lo que yo estoy haciendo no ha valido para nada y el mundo se ha apoderado de la educación de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues nada, porque tienes 300 cosas que hacer y mañana trabajas y la guardería y no sé qué y no sé cuánto y ya está. Y cuando llegas al final del día estás tan cansada que te quedas dormida y ya ni piensan, ni reflexionan ni hacen nada más. Algo que hemos aprendido en este proceso es que reconocer el dominio es empezar el camino a la liberación. Vamos a ir con tantas dominaciones en sí. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en POSIT naranja de ir ubicando entonces aquellas partes donde yo ya he hecho un esfuerzo para sentirme liberada. Vamos a ubicar partes de nuestro cuerpo que están en proceso de liberación. en el cuerpo del hombre hay una gran congregación de POSIT exclusivamente en la cabeza y en el de la mujer estoy aquí contigo que hay muchos en la cabeza pero hay por todo el cuerpo y hay muchos en la zona genital pero están por todo el cuerpo en cambio en la figura del hombre hay un poquito ahí el corazón, el estómago y para arriba. Ahí para abajo, no por... Y está buenísimo que de golpe hay mucho naranja porque está bien tenemos todas las dominaciones encima pero también nos podemos dar cuenta que tenemos la capacidad de nuestro mismo cuerpo para salir. Que está todo ahí y que hay que comerse de la verdad y que la verdad es que todavía queda... donde Alan Pérez se nos ha dado ese derecho de hablar de lo que está adentro y a los hombres se les ha negado ese derecho. Ellos a veces piensan que es una fortuna pero no se dan cuenta que es una injusticia. ¿Verdad? No hay... Obviamente no hay conferencia, no va a haber nadie... Nadie viene aquí a dar ninguna charla ni absolutamente nada. ¿Vale? Es un espacio desde el que comparto. Aquellos que consideren que están haciendo algo para transformar el mundo que se posicionen en un lado y los que consideren que no pues que se posicionen en el otro. El sí está allá y el poquito a poquito pues está por el medio. Vamos a... Sí, cuando ella papipa. Por lo menos a la ilusión. Lo que quería era hacer el círculo foco. Toma. Pepe, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ahí es donde, ¿no? No, no. Ahí es donde está. Ahí es donde está. ¿Qué pasa acá? No, si estamos aquí todos. Ahí es... No, no. ¿Quiere que nos juntemos más? Ni en el poquín. Quiere que nos demos calor. Sí, sí, sí. Venga. ¡Vamos, que quieras! A la hora de disponer horarios, fechas de asamblea, de reuniones, pues también dependiendo de la disponibilidad de todos, fijamos, no hay horario fijo. A veces viene mejor a todos y a todas a las seis, a veces viene mejor a todos y a todas a las ocho. Creo que tenemos que rascar entre líneas que las supuestas estructuras democráticas, asamblearias, vamos a pensar si de verdad lo son, si de verdad están permitiendo que las mujeres participen. porque al decir que todo es asambleario y todo el mundo puede hablar, pues ya está. No, perdona, todo el mundo no puede hablar porque todos no somos iguales. Entonces vamos a permitir que esas posiciones se equiparen. Mi madre tampoco pudo estudiar por eso mismo, por el contexto, porque con su prima tenía que ir a limpiar la casa del abuelo y no le ponían una pistola en la cabeza, pero le hacían sentir culpable que se nos iba a limpiar la casa del abuelo. El querer, pero tener limitaciones reales, que son reales, no es que la mujer no quiera. Y luego hay otra cosa que a mí me parece más positiva, que es el no querer por la visión femenina o feminista del mundo. Es que este mundo es una mierda. Es que eso de querer ser más directo o general y más y más y más, afortunadamente, en la visión feminista no encaja del todo. A mí me da muchas veces muchísima penalización. El hombre no se le está dejando tener su lado femenino, se le están perdiendo. Y de verdad. Sin embargo, con todo y eso, yo siento que todavía no tomamos las decisiones, por eso me quedé aquí. la idea es que con una merienda, como decimos aquí, pues podamos compartir qué hacemos cada una, de dónde venimos, quiénes somos. el alcalde pidió que nos echasen porque estábamos destrozados un edificio, habíamos ocupado un edificio y además lo estábamos poniendo en riesgo y demás. Entonces, el juez mandó un de estos policía judicial que vinieron, hicieron fotografías por todo el centro y demás. Y entonces, el juez cuando vio y vio, además, un día a interrumpar a los compañeros y demás, pues vio que lo que se estaba haciendo y entonces dijo que no íbamos a abandonar de momento porque lo que se estaba haciendo era una obra social y eso al alcalde le sentó un poquito mal. Y entonces, se montó una ludoteca que también nos trajeron para cuando había actividades, reuniones y demás, pudiéramos dejar a los niños, pensábamos que los niños tenían que estar en el colegio porque los animales saben que siempre también son bienvenidos al colegio. Y así empezamos a juntar todo. Y más adelante, pues allá, el ayuntamiento empezó, bueno, nos imputaron a 14 compañeras y empezaron los temas judiciales, ¿no? Y también tenemos claro que la incidencia, pues es, bueno, es un proceso complejo, muy difícil, muy cansado para la mujer, muy desgrastante. Pero que si nosotros tenemos esa posición política, ahí vamos, ahí vamos. Vamos con esto. Tenemos boi voto como todo asambleario, no sé si lo he dicho, pero todo se decide por asamblea y todo asambleario y ahí todo el mundo tiene boi voto. Todavía no sabemos cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es que debe y tiene que ser diferente porque los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿sí? Solo por ese hecho de no ser iguales, también no debe ser igual la forma como se gobierna. No solamente transmitir mensajes porque los mensajes así por sí mismos entran por un oído y salen por otro si no son relevantes, si no toman contexto. Entonces, de lo que se trata es desde el trabajo de la gente empezar a hablar de los temas de territorio, de... Pero bueno, nos estamos juntando básicamente para tener también un espacio interno de la humanización. Uno cuando elige donde militar siente una pertenencia muy grande en ese lugar. Y pertenezco a una organización de Fuerna Ventar para el Desarrollo de aquí de Córdoba que trabajamos en todo, que se llama Mujeres en Zona de Conflicto. Nosotras llevamos ya 20 años trabajando, nacimos en el año 94 y nos definimos como una organización feminista. Sabemos que los procesos de cambio que perseguimos son lentos y por eso nos gusta un poco aterrizar en los sitios e intentar implementar procesos más integrales. En Córdoba trabajamos procesos de empoderamiento y de capacitación entendiendo que es fundamental la capacitación de las mujeres para su desarrollo personal y también trabajamos en el centro penitenciario en el módulo solo de mujeres. Y luego está el área de educación para el desarrollo que es el área que yo coordino en el que nuestro enfoque es eso, es crear una conciencia crítica desde el enfoque de género. Mira, tenemos una... Intento abrir el zumo pero no puedo. Es muy fuerte. Yo te voy a ayudar. Ahora, pero, porque me da la risa. El colmo de un encuentro de género, necesitar un hombre que nos abre el zumo. Yo prefiero que lo veas el zumo. Buscarlo. 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 Entro al mundo lo puedo ver gustoso pero loco ya pido. Que vamos a hacer. Buscarlo. Desde la farmacéutica y un poco con la intención de asociarnos de que se asocien con la comunidad para poder sacar pues los extractos de las plantas medicinales y poderlas comercializar. Eso se ha llegado a la comunidad pero un poco la comunidad ha definido que no. Que no es la forma de hacerlo y lo que hemos hecho entonces es un poco nosotros mismos procesarlas. Las estamos hoy trabajando de otra manera. Tengo temela y bueno está en los acuerdos de paz y el COVID-19 en el 69 donde se pula la consulta comunitaria pero ese proceso no se lleva a cabo y tampoco este durante el estudio de impacto ambiental se realiza que lleva ciertos requisitos que quienes no prueban tampoco tiene conocimiento en la comunidad por eso también se generan esas comunidades. Creo que no los pueblos indígenas como tal seamos los únicos que tengamos un problema en el mundo o en el planeta. Los seres humanos realmente tenemos un problema en común. A veces yo soy de un pueblo que se llama portillano que es la provincia de Ciudad Real y es minero ya cada vez van cerrando más minas incluso hay algunas que están conectadas con Peñarroya Pueblo Nuevo de aquí de la provincia de Córdoba y es a cielo abierto pero por ejemplo tiene muchas medidas o sea muchas medidas en cuanto a los trabajadores por ejemplo ellos se jubilan los 40 años por la posición que han tenido a las minas y todo eso. Yo creo que aquí por ejemplo en mi pueblo o en Córdoba no se la minería no se ve tanto como explotación a los trabajadores sino como una fuente de recursos de empleo por ejemplo o también está el caso de Repsol como habéis dicho que es una refinería que también existe en portillano y la única contaminación que hay bueno que la única que es bastante grande es por la quema de residuos que hacen por el aire pero luego las tubiles y todo eso vamos que nadie tiene así ningún problema todo que hace ya unos años el mayor desastre ecológico que hubo en Andalucía fue provocado por una minera de fosfolleso una base de fosfolleso en Andalcólla y que llegó a contaminar hasta la proximidad del parque de Doñano claro eso se pudo paridad con la inyección del dinero público del dinero de todo aunque la responsabilidad era de la empresa que no era española y aquí están las multinacionales pero aquí más o menos lo uno por lo otro pero es que allí las multinacionales entran arrasan y se lo llevan todo y acaban con vida cultura hay una hay una academia de lenguas mayas que cada vez se le ha ido reduciendo el presupuesto para poder trabajar los programas educativos este programa también tiene un canal telemaya donde se hace y se abre el espacio para poder compartir este acciones desde los peores mayas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!